expresa en el artículo número 20 que un país solamente puede aspirar a medalla de plata, medalla de oro, y si alcanzan los tres medallas, se corre, hará el cuarto lugar. No nos dimos cuenta, por el agustarme, el punto interpersonario no agustarme, pero es lo que está escrito, ¿no? Y se me respondió inmediatamente después de la premiación, que efectivamente mandaron el reglamento, los que quieren, se lo mandé a Julio César y se lo mandaron a recibir la medalla, lo cual es una gran pena, pero hay que ser cumplido, se ha establecido, y eso yo propongo que Carlos Simón Monterroso, y si me permite, por favor, me deje en esa área libre, y me deje en esa área libre, haga la entrega de la medalla a Lainas, y veamos todo lo que va a poder después, por favor. Le propongo que usted coloque la medalla aquí, le ponga la medalla, voto, por favor, sobre esta situación. Es un poco lamentable, pero que bueno, es parte de la primera vez. Ya ha ocurrido otras oportunidades, no es primera vez. Así que te corresponde, por principio, la medalla de ganas. Felicidades. Gracias. Corre, bien. Entonces, si no ha podido ocurrir otra cosa. Sí, realmente, el que hizo el reglamento, no fue atleta y si lo fue, se lo pidió enseguida, porque es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país de las dos anteriores, no se lo pueda llevar a su casa. Y realmente no tiene ninguna justificación, creo que es absurdo. Y no sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso, pero bueno, la medalla no es mía, la medalla es de ella. Así que... ¡Bravo! ¡Bonito gesto!